Hoy veremos como Marge se cansa de Homero y ve que Moe es una gran persona y bastante atento con ella, por lo que planea tener una vida a su lado, así que ponte cómodo que esto es... La historia comienza por la noche en Springfield, lo malo es que en casa de los Simpsons la familia se enoja, ya que Homero se ha retrasado y cuando llega lo hace haciendo un desastre, le da unas flores a Marge, lo malo es que le huele mucho alcohol. Homero le responde que estaba celebrando el día de San Patricio con sus amigos en la taberna, Marge le dice que siempre arruina su cena los domingos y se ve enojada para su habitación, al día siguiente le cuenta a sus amigos que su esposa no se enojó, son interrumpidos por el señor Montgomery, les presenta a Dager, su mejor amigo de la escuela y a su esposa, cuando ella se va a hacer sus compras, le enseña su empresa, ahí ve como Smither le da una pastilla con mucho amor a su jefe, el viejo comenta que se ve que lo quiere mucho, que su esposa no hace nada por él y se la pasa todo el día con su entrenador. El señor Bers le responde que él cree en el amor verdadero y por eso está enamorado de un montón de dinero, por otro lado Marge llega a ver a Homero, le dice que su matrimonio se está acabando, pero que aún les queda un poco de amor, por lo que quiere romper la rutina comiendo juntos, pero antes le pregunta si piensa cambiar y le responde que si se dan un besote. Montgomery le dice a su amigo que vea la pantalla que el amor si es bueno, el viejo le responde que podría disolver esa relación y para él sería bastante fácil, es más le apuesta 5 millones de libras a que lo hará y el trato queda hecho. Una noche Homero termina de trabajar, el viejo le dice que quiere invitarle unos tragos, en eso Omar le manda un mensaje a Homero para que se apure, aunque él le responde que estará bebiendo con un inglés, se le va a ver por la ventana, se da cuenta que todos sus vecinos tienen una buena relación con sus esposas, incluso con las que están en el cielo. Homero continúa tomando con el viejo malévolo, a él le dice que necesita ir a ver a su esposa, el señor le responde que podría conseguirse muchas chicas, aunque Omar no le hace caso y mejor se va. Mou le cuenta al viejo que Homero está atado a Mitch, Homero le escucha y lo golpea por decirle Mitch a su esposa, el viejo le comenta que podría ayudarlo a conseguir el amor de Mitch. Homero llega a casa, le pide disculpas a su esposa, pero ella responde que ya es tarde, que solo le queda aceptar que nunca cambiará. A las 10 de la noche se pone a llorar y no paró a hacerlo hasta que le amaneció, pasan a desayunar. Homero le dice que es sábado que quiere salir con ella, en eso llega Flander a invitarlo a un partido, de paso se ponen a hacer la oración que utilizarán durante el juego. Esa tarde le manda un mensaje a su esposa, le dice que está cerca de Mou, pero que si ella quiere puede ir primero a casa. Lo malo es que ve que la taberna está cerrada, en eso llega el tabernero, les dice que ahora es Mou 2.0. Les cuenta que cerró el bar porque ha sido instalado en la casa de Mojo, un nuevo edificio británico donde llegan las celebridades, y el encargado es nada más y nada menos que el atractivo a Mou. Él solo deja pasar a verdaderos famosos, a la par Marzale con Homero, llegan al nuevo comercio. Ahí Homero conoce a una chica con la que se pone a hablar, el viejo le dice a Montgomery que quiere cambiar la apuesta, que le dará toda su fortuna contra el muñeco de su empleado. Como dice que no podría perder, acepta el trato. Mou saluda a su Mitch, le dice que se ve genial, le invita unas bebidas, luego le pide a Stoddy que toque para ellos, y ambos se ponen a bailar. Smither ve que su jefe va perdiendo, así que le dice a Homero que tiene que arreglar las cosas con su esposa. Le da un regalo que era para su madre, y le dice que se lo dé a Marz, para que se reconcilien. En la bailada la cosa avanza bastante bien, pero el buen Mou dice que no puede hacerle eso a Homero, y sale corriendo. Marz se va triste con el de la barra, le dice que no entiende por qué su esposo no puede cambiar. De repente llega él con el regalo, pero eso hace que se ponga a llorar y mejor se va. Una vez en casa le reclama por haber pasado toda la noche lejos de ella. Homero se pone de rodilla a pedirle perdón, pero aún así no funciona, y como lo ven sus hijos, les pide que no pierdan el respeto por él. A la par Mou se siente triste. El tipo se pone a cantar que tuvo la oportunidad de estar con la chica que siempre quiso, y lo dejó pasar, todo por ser un buen amigo. Luego dice que Marz debería ser amada, así como Barney ama a su bar, y ahora está decidido de lo que hará. Le envía un mensaje para que vaya a verlo sola, en corto se pone en marcha y llega con él. Le invita a pasar a un lugar más privado, pero en eso llega Homero. Resulta que Mou lo citó para decirle que nunca deje de amar a su esposa, y les pide a los dos que se reconcilien. Homero le dice que la adora, y le enseña un dibujo que hizo, de cómo su amor es tan grande que juntos viajarán hasta la luna. Ambos se dicen que se aman, y se dan un beso. El viejo Mou sale todo triste, y al final el señor Montgomery se quedó con toda la fortuna de su amigo. Pero resulta que todo fue producto de su imaginación. Smither le dice que nunca habló con nadie, y que la persona que dice que le dio un cheque no existe. Pero resulta que Smither lo engañó, no estuvo alucinando. Solo que le dice al viejo que no tiene que pagarle, y le da un beso. Al final Homero y Marz se quedan bailando, y demostrando que Mou es un buen amigo de verdad, termina esta gran historia. Y así termina este capítulo. Homero y Marz se quedan bailando.